Superhéroes hay muchos, pero unos son de Marvel y DC Comics también hay de otras compañías, en paso de los años estos superhéroes fueron creciendo sus películas y sus series en este vídeo te mostraré los antes y después de los superhéroes. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!